bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar subservidor cof parker si oyen una brisa va a ser los abanicos para que no se me lague y no se me recaliente el teléfono si ustedes se fijan ya yo hice rango doble 6 son 300 rubí contra el reloj sábado y domingo estamos en elementos verdes yo estoy usando ahí no la tengo en fase 50 de despertar que tengo una piedra de impresión más bien la primera la segunda más 7 y la última más 6 ella es la colaboración de aquí está nada el otro mundo este es más para los principiantes el ser de mi jardín una carta de máxima y la de los zombies le tengo puesta la que a 2.5 por ciento de poder cada vez que está navidad 59 mil puntos de combate no es la gran cosa ni siquiera tiene cápsula de ataque defensa y punto de salud y no tiene un poquito de estatus la estoy terminando en debería no la he terminado pero vamos allá voy a usar ayuda especial signature pero no la tengo despertada no solamente simplemente la tengo que tengo su carta de hidden también esa jury es bien fuerte tiene buen alcance y es muy rápido me gusta hay no también de la colaboración de vivir creo que está prácticamente todos los personajes son buenísimos y no hubo uno que se quedara por fuera ok vamos allá vamos a tenemos aquí eso para que no dé más barra de poder como striker tiramos su primera habilidad y nos perdonamos la gente ok ahí está cargamos la especial y usamos la especial ok ok usamos nuevamente su hidden mantenemos la misma secuencia una y otra vez una y otra vez hacer rango doble se recuerden que en menos de un minuto 20 realmente fácil activamos la especial no importa que haya sido eliminado es para que el relojeo de la hidden regrese lo más rápido posible ok ahí regresó activamos la hidden megalomanía nuevamente y mantenemos la misma secuencia ok ahí está como una música y eso será un river ok ya llegamos a zero cloud en 55 segundos recuerden que es menos de un minuto 20 mira bien adiós y activamos el despertar porque ya viene x y cero ok la habilidad se queda ahí si se fijan y sigue pegando una vez aparezca a Ignis la activamos y adiós cero un minuto nueve rango doblez ahí está el mejor rango fue 1.5 9.4 segundos y ahora hice 1.9 pero igual entra en el rango doble s porque el rango doble s son 1.20 300 rubí y ahora señor servidor con parker quien les habla nos vemos en un próximo vídeo